No a los militares, le compete al ministro de agricultura, le compete al incoder, le compete al ministerio del interior, pero no a los militares. Esto es un diálogo transparente con campesinos, con población civil, no como lo han denunciado el presidente diciendo que somos terroristas. No somos terroristas, somos campesinos. ¡Que viva la zona de reserva campesina de Catatumbo! ¡Que viva! ¡Que viva el campesino que está resistiendo! ¡Que viva! Por eso hoy hago el llamado a Bogotá, a que estemos en movilización permanente, en actividades permanentes, no solo por el Catatumbo, sino por el campo colombiano. No solo por los campesinos, sino también por nuestros indígenas, por nuestros negros, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por toda esa gente que somos la mayoría, que estamos con necesidades y que no estamos siendo escuchados en este país. Por eso hoy, 16.000 campesinos del Catatumbo estamos insistiendo, persistiendo y resistiendo. Por la vida, por la dignidad, por la tenencia en la tierra y por la permanencia en el territorio, en este caso en el Catatumbo. ¡Que viva el Catatumbo! ¡Que viva! ¡Que viva Colombia y que viva su pueblo que somos la mayoría! ¡Que viva! 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 Compañeros, vamos aquí por favor, vamos a bajar el punto de esta provocación del Estado. Compañeros, vamos aquí por favor, vamos aquí por favor, vamos aquí por favor, vamos aquí. Vamos aquí por favor, vamos aquí por favor, vamos aquí por favor, vamos aquí por favor, vamos aquí por favor. El campesino es el dueño de la tierra, no los paramilitares, no el gobierno, es el pueblo el que nos trae los alimentos a las ciudades. Y por el pueblo es que viven las ciudades, compañeros. necesitamos el apoyo nosotros como organización defensora de los derechos humanos con paz que trabajamos por el medio ambiente y la defensa de los derechos humanos estamos en corazón de alma y cuerpo con el Catatumbo, con Ocaña Convención, Cúcuta todo lo que es nuestro departamento compañeros y en estos momentos necesitamos su solidaridad así como nosotros hemos estado en diferentes partes en diferentes departamentos de nuestra Colombia así necesitamos que ustedes estén de corazón en estos momentos con nosotros muchísimas gracias y hasta las últimas consecuencias donde los toquen no vamos a terminar hasta que nos resuelvan todos los problemas que tenemos allá muchas gracias